¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en un partidazo apasionante. Estamos disputando las clasificatorias para el Mundial. Está la cosa candente, está que arden muchísimos conjuntos, muchísimas selecciones que están pendientes de clasificarse. Colombia, Chile, Argentina... Esto es una locura, es una locura. Y hoy tenemos un invitado de excepción en el canal. Tenemos por segunda vez a nuestro amigo Juan Udbz. Vamos a hacer un partido de eliminatorias con Adrenalin Road to Russia. Esta colección espectacular que no ha llegado a nuestro país, por desgracia, pero que, bueno, se puede conseguir en cualquier plataforma tipo Ebay, etcétera, etcétera. Se puede conseguir una colección espectacular, espectacular. Y nosotros nos hemos planteado traer el Brasil-Chile, un partido que se jugará en esta madrugada, horario español, ¿vale? Y que será clave, será muy importante para dirimir a ver qué selecciones sudamericanas van al Mundial de Rusia 2018. En este caso, pues, si venís al canal de Juan Udbz, habéis visto el partido de derida. Yo no lo he visto, yo no lo sé, no sé qué ha salido de ahí. ¿Sabéis de sobra? Que Juan Udbz representa a Chile, yo represento a Brasil. Yo, en teoría, yo estoy clasificado para el Mundial. Yo lo tengo fácil, lo tengo sencillo. No, bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Y vamos a ver estos cuatro sobres a ver qué tantos conseguimos por nuestra parte y por el conjunto de Juan Udbz, con el conjunto chileno. Así que nada, me dejo de rollos. Vamos a ello, vamos a comenzar con esta apertura. Ese le pasa también, si hay alguna ilusión limitada, así espectacular. Vamos allá. Comienza el partido de vuelta en este Brasil-Chile definitivo decisorio para la clasificación para el Mundial 2018. Comenzamos con Barbaruses de Nueva Zelanda, conjunto clivi. Tenemos aquí a Danny Rose, de la selección inglesa. Vida de la selección de Croacia, que es fijada también Inés Tremis. Joan Moutinho, con Portugal, otro conjunto, el campeón de Europa, que también se juega. Estar ahí. Tenemos como carta especial a Andrés Guardado, fans favoritos. Esta carta con sus brillos, como veis ahí, espectacular. Muy bonita, la verdad. El jugador del Betis. Sé que este le va a volar a Juan Udbz, que es del Betis, muy del Betis. También un ex-departista, ojo. Tenemos a Gareth Bale con la selección de Gales. Así que nada, por ahora 0-0 en el primer sobre. Continuamos. Vamos a por el segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Está la cosa interesante. Yo ya como os digo, yo no sé. Tengo que pasaros por el vídeo de Juan Udbz. Tenéis que pasaros por el vídeo de Juan Udbz a ver cómo ha quedado el partido de ida. Y de paso también decirme a ver cómo queda. ¿Quién gana? ¿Quién va a ser el que gane aquí? Tenemos y empezamos a Joshua King con la selección de Noruega. Tenemos de Bélgica Kevin De Bruyne. Poder Manchester City, un pedazo de jugador. Oribe Peralta, también mexicano, jugador de Club América. Tengo su camiseta. Si no lo has visto, tienes que pasarte por el canal. Buscar el unboxing de la camiseta de América, comprada en DH Gate, muy barata y con el número de Oribe Peralta. Súper chula. Una camiseta espectacular, la nueva de América. Tenemos aquí a Lucas Bliglia de Argentina. Argentina que se juega todo para clasificarse. Madre mía, cómo tienen que estar los argentinos. Y carta especial. Tenemos a Keyplayer Crichowi, aquel jugador de Sevilla en el PSG. Estuvo en el ostracismo, el pobre que no jugó ni un sobre minuto. Y de Algeria, Getzal. Así que por ahora estamos en la mitad del partido. Estamos terminando la primera mitad. Vamos a empezar la segunda mitad. Nos quedan dos sobres. Sigue el 0-0. Brasil 0-0, Chile 0 en este partido de vuelta aquí en el canal de Vapal. Si no has visto el partido de guía, corre al canal de Juan Luz de BZ. Juan Luz de BZ, colecciones. Y ahí tendréis el partido. ¡Oh! Gol de Brasil. Gol de Brasil. Marquinhos. Marquinhos, el jugador del Paris Saint-Germain. Como vais ahí con esa carta especial. Defensive Rock. Anota el primer tanto para Papadri y para la selección brasileña. Brasil 1 en este partido de vuelta. Brasil 1-0, Chile 0. Ahí lo tenéis. Marquinhos. Defensive Rock. Esta carta espectacular. Es el primer tanto para Papadri. La dejamos por aquí. Continuamos. Segunda carta especial. Muy bien este sobre. Carta expert de Wayne Rooney, el capitán de la selección inglesa. Seguimos. Tenemos aquí a Fiola, de la selección de Hungría. También de Hungría. A Priskin. Y también de Hungría. Madre mía. ¿Quién? Klein Heisler. Klein Heisler. Conocido en su casa. También de la selección. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa aquí con Hungría? Y Simon Kear. Este lo conocéis más porque es el jugador del Sevilla. Es defensa del Sevilla. Kear de la selección danesa. Que, si no recuerdo mal, jugará la repesca. Bueno, último sobre para terminar este partido. Como veis, va ganando Brasil. Va ganando el conjunto de aquí. Este servidor Papadri. 1-0. No ha salido ningún goleador de Chile. Así que vamos a ver el resultado final. Vamos allá. Abrimos por aquí. Damos la vuelta aquí. Y tenemos fans favoritos de Nueva Zelanda. Sí, Chris Booth de Nueva Zelanda. Carta especial. Gol de Brasil. Segundo van de Brasil. Casemiro. Casemiro, jugador del Real Madrid. Rising Star. Como veis ahí, Casemiro, que también reparte lo suyo. Da sus patadas. Pero también mete sus goles. Ojo, ojo, ojo. La final de la Champions League metió un golito, eh. También, eh. Sí, sí, sí. Cuando la lleve. Pues ahí está. Ahí está. Casemiro metiendo el segundo gol para Brasil. Brasil 2-0. Chile 0. Dejamos por aquí aparte y continuamos en este último sobre con William Carvalho con la selección portuguesa. Y ojo, que hay gol. Remonta. Y recorta distancias. Mejor dicho, Eugenio Mena para la selección de Chile. Ahí lo tenéis. El jugador chileno. Brasil 2-1. Me parece que no va a ser suficiente porque tenemos aquí a Marco Berratti con Italia y Shaqiri con Suiza. Así que final del partido. Final del partido. Brasil 2-1. Así que este es el resultado del partido de vuelta. Aquí por ahora victoria momentánea de Papadri en este partido, no. Brasil 2-1. Así que yo no he visto, ya os lo digo. Yo estoy grabando aquí esto. Yo no he visto el partido de Juan Ludo BZ. Ir a su canal. Y si ya venís de vuelta de canal de él, ponedmelo en los comentarios a ver quién ha ganado. Cómo ha sido el global. Quién se ha llevado la victoria en este pedazo de partido Brasil-Chile en este rumbo al Mundial de Rusia 2018. Así que nada. Lo dicho. Pasadme ahí los comentarios a ver quién ha ganado. Queremos saber el salseo máximo ahí. Y si queréis ver más retos, en este caso con Juan Ludo y hacer un vídeo, pues mira, por ejemplo, así como hicimos con el anterior con Chrome FC en Skype. Así con cámaras y tal. Haciéndolo más interactivo. También poned en los comentarios. Dejad vuestro like. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!